Cali es sede de la edición 2020 Colombia-Argentina, Argentina-Colombia de la Copa América. Y aprovechando este compromiso Cali-Medellín, nos visitó la Federación Colombiana de Fútbol, Carlos Manuel Brito Leal Queiroz, el técnico europeo estuvo en la ciudad de Cali. Aquí está la nota. Santiago de Cali será una de las sedes de la edición 2020 de la Copa América-Colombia-Argentina. Aprovechando la final de la Copa entre Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín, el técnico de la Selección Absoluta, Carlos Queiroz, visitó las instalaciones del Estadio Pascual Gras que los partidos se definen con la inspiración de los jugadores en el terreno de juego. Tiene que ser la inspiración de los jugadores a decidir los partidos porque, en la verdad, yo ya hablé esto varias veces, esta situación de Sudamérica, estarmos jugando unos contra los otros, y va a complicar mucho los partidos, para mí, para Tite, para Rueda, para todos, porque no hay elementos de sorpresa. Las lesiones que se presentaron en la Selección Colombiana de Fútbol perturbaron los planes del técnico Carlos Queiroz. Las lesiones que han pasado mucho con los jugadores de la equipa nacional perturbaron mucho los planes que tenía en la selección y preparación del equipo. El técnico Carlos Queiroz dejó claro que los jugadores tienen que brillar. en la cancha y no en el banquillo de suplentes. La mayor referencia del fútbol colombiano es dar la oportunidad, la confianza, la oportunidad de estar en paz, de poder mostrar sus calidades en la cancha, como una estrella, brillar en la cancha. Porque si los mejores jugadores, Muriel, Roja, Dubán, no quiero especificar más los nombres, tienen la oportunidad de brillar en la cancha en sus clubes, las posibilidades de nosotros nos calificarmos y ganarmos Copa América serán mayores.